Esto es Titanic en flauta dulce. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Hola chavos, mucho tiempo sin verlos, ¿verdad? Al igual que ustedes, deseo mucho seguir con este proyecto. Pero para lograrlo en este nuevo YouTube, hay que convencer al algoritmo a base de muchos me gusta y comentarios. En serio que con eso me ayudaría muchísimo. Y si todo sale súper genial, aquí nos seguiremos viendo. Por mi parte, eso es todo. Se despide el Wild Cross, que Dios los bendiga y hasta la próxima.